Hola amigas y amigos, ahora vamos a pintar nuestra virgencita, es un proyecto pequeñito para que vayamos empezando poco a poquito con nuestros trabajos, no se preocupen más adelante vamos a hacer unos mucho más grandes, ok? Yo aquí ya tengo lista toda mi gama de pinturas que voy a necesitar, voy a ponerle el manto rosa, el vestido rosa, el manto va a ir en verde, su pelito café, color carne, el angelito va a ir en naranja y la nube obviamente en azul, ok? Y el halo pues va a ser amarillo, creo que son colores así como muy, muy obvios, no? Ok? Bueno, entonces que es lo que tenemos que hacer? Bueno, lo primero que vamos a hacer es, como les había dicho en introducción a la pintura, vamos a lijar con mucho cuidado nuestra pieza, ok? Con mucho cuidado, en realidad nada más es una pasadita para quitarle, como les había comentado, pues las rebabitas que haya y todo esto, ok? De todos, todos lados, le damos su lijadita, por favor, como les dije, no, no es una lijada que inclusive hagamos que pierda las figuras que tiene mi trabajo, ok? Entonces ahí vamos, por favor, listo, ok? Entonces yo aquí tengo un trapito, lo voy a limpiar para quitarle todo lo que le haya quedado de polvito, ok? De todas formas, ahorita que la humedezca la volvemos a limpiar, digamos, pero es para tratar de quitarle lo más que podamos de polvito que después nos pueda estorbar para el trabajo, ok? Entonces ahora como les había dicho con pulverizador de agüita, le damos una buena empapadita, sin tampoco que sea así, que la anegues, o sea nada más es que nada más la impregnes bien, de todos, todos lados, ok? Y listo, así ya hidrate mi yeso, le doy otra pasadita con el trapo para terminarle de quitar todo lo que tenga de polvito, de residuos de polvo, ok? Aquí la sentí un poco seca, listo, ok? Mi pieza ya está lista, como vemos por la humedad tomó un color ligeramente distinto, ok? Déjenme limpiar la mesa del agüita Yo aquí ya tengo presentes tres pinceles, ok? Que este es de cerdas pequeñas, como vemos es bastante chiquito porque a veces de mi labor chiquita, pues es absurdo que ocupara un pincel grande, ok? El pincel que les dije que es una maravilla, el que es puntiagudito, precisamente para los ojitos, para la sonrisa, las pestañitas, todos esos detalles, ok? Y este, el lengua de gato, que también es súper, súper útil, ok? Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? Bueno, primero vamos a ponerle su color carne a nuestra virgencita Lo primero es moverle la pintura, por favor Ahorita no encuentro con el que siempre le muevo Bueno, voy a ocupar un pincel de los que aquí tengo Siempre antes de comenzar a trabajar Muevan su pintura porque luego le pasa lo que a esta En la parte de arriba queda como una sustancia aceitosita Y la pintura está abajo Entonces lo que hacemos es moverla Con sumo cuidado, obviamente, de no derramarla Hasta que, como vemos, empieza a salir el color, ok? Ya que está bien, bien revuelta Mi pinturita Entonces ya puedo comenzar a aplicarla Por favor, el pincel está tocando O la varita con la que vayas a trabajar Está tocando hasta el fondo, eh? Para precisamente levantar toda la pintura Ok? Entonces, ahí vamos Ya mi pintura se ve totalmente homogénea Ya no se ve esa... Esa capita encima medio extraña Que se veía, ok? Entonces, ahora lo que hago es Limpiar El pincel para no despreciar toda esa pintura Ok? Se la voy retirando con el dedo Y la voy dejando de nuevo en el frasco, ok? Y yo ya les había enseñado mi trapito de pintura Entonces con ese limpio esto Y queda esto limpio Mucha gente lo hace con servito hallas Yo se los comenté Pero a mi me parece Mucho desperdicio de papel Muy poco ecológico Entonces yo por eso lo hago con mi trapito, ok? Pero es su decisión Mis dedos ya los limpie precisamente para no manchar Ahora mi trabajo al tocarlo, ok? Entonces Ay, se me estaba olvidando Dispensen Aquí tengo mi botecito de agua, ok? Y lo primero que voy a hacer es Mojar mi pincel No empiezo a trabajar con mi pincel en seco Empiezo a trabajar con mi pincel humedecido Les retiro el exceso de agua Pero si está mojadito, ok? Miren, está anegadito Ahora sí Ahora sí está lleno mi botecito La vez pasada se los enseñé con mi botecito vacío, ok? Y ahora sí Ya comenzamos a pintar la carita, ok? Despacio Para precisamente no ir cometiendo errores Por favor La verdad, algo que me gusta mucho de la pintura en tela y de la pintura en cerámica Es que es una manualidad muy noble Sumamente rápida Entonces La verdad, el mismo día Puedes ver tu labor terminada Cosa que por ejemplo Con el bordado en punto de cruz O con proyectos grandes de tejido No con proyectos pequeños Pero sí con proyectos grandes Como un chaleco, una cobija Digo, salvo que seas súper experta La verdad es que no vas a ver El chaleco, digamos, terminado Hasta que Hasta no sé Tres, cuatro o cinco días Una semana posterior Ok? Vamos colocando la pintura Por favor Vamos recorriéndola bien, bien, bien Para impregnar bien Toda mi Pieza de cerámica Igual en el punto de cruz Digo, salvo que hagas un proyecto Muy chiquitín La verdad es que Inclusive proyectos grandes Como por ejemplo el del arca Dedicándole una hora Máximo dos al día Pues sí, la verdad me tardé Varios Como dos o tres meses En acabarla Como vemos Le estoy dando dos o tres pasaditas Sobre de Mi carita Ajá Para que quede bien, bien homogénea Porque el yeso En ciertas partes Está más reseco Y me chupa mucho más La pintura, ok? Entonces, miren Ahí ya tenemos lista Su carita Ajá Sus manitas Ahora se las vamos a pintar Por favor Con mucho cuidado De no pasarse Digo Con colores claros Honestamente Pues no pasa De que pintes encima Del color Y ya Pero Vamos a tratar De hacer las cosas Bien Y a la primera Ok Entonces tratando de Pues no llegar a la perfección Porque digo Nadie Ni nada Es perfecto Pero sí tratando De poner Pues tu mejor Ahora sí que tu mejor esfuerzo ¿No? Como vemos Yo hice a mi virgen morena Y también voy a hacer Al angelito moreno Ok Usualmente hacemos A los angelitos güeros Y también hay Angelitos morenitos Ok Entonces Voy a tratar De no pasarme Y de no invadir La parte del cabello Del angelito Ok Quise elegir Una labor así Pequeñita Pero muy colorida Precisamente Para que Al ser de nuestros Primeros trabajos Pues veamos Que es bastante sencillo Y que Ahora sí que se nos quite El Miedin ¿No? Ok Miren ahí ya quedó La carita de mi angelito Como vemos Siempre para cositas pequeñas Pues un pincel pequeño Es muy amigable Ok Bueno Ahí está Ahora ya nada más Faltan las dos manitas Yo siempre trabajo así Primero termino con un color Y después Prosigo con Los que siguen En eso sí soy como muy Metódica Ok Como vemos Como esta área Es mucho más pequeñita Pues doy como Pequeños golpecitos Para no Invadir Todo el área Miren como aquí Espero que se alcance a apreciar Que es en ángulo Y al darle pequeños golpecitos Con este mismo pincel No tengo ningún problema Ok Si bien cada pincel Nos ayuda a distintas cosas También hay que saberle Sacar Digamos Todo el provecho A cada pincel Porque Pues tampoco Se trata Digo Si tienes mucho dinero A lo mejor Pues te puedes comprar 500 pinceles Pero pues si apenas vas empezando Que mejor que un solo pincel Le puedas dar bastante utilidad Y bastante Pues bastante uso Y te des cuenta como sirve De todas formas Aunque tuvieras mucho dinero Y te puedas comprar No sé Todas las 500 medidas de pinceles De cualquier manera Tienes que aprender a ocupar cada uno Y tienes un chiste Ok Bueno Ahí está Ok Yo estoy pintando Si nos fijamos Recargando mi dedo meñique Para tener La precisión Para todos los trazos Siempre recargué Mi dedo meñique Para sostenerme Y tener equilibrio Ok A esto se le llama Pintar con Pues como con respaldo ¿No? Pero si yo tuviera ya todo pintado Y pinto así nada más Es pintar a mano alzada Ok Bueno Ahí ya Tuvimos otro pequeño Este Aprendizaje Ok Ahí ya quedó Mi carita El El angelito Y sus manitas De mi angelito Ok Entonces Inmediatamente tapo mi pintura La pintura en este caso Como era algo muy pequeño Si la dejé destapada Pero si vas a pintar Grandes superficies Yo te sugiero Que pongas Tu pintura En Un recipiente Por ejemplo Yo les había enseñado Que tengo este Ok Y ya de ahí Tu vas tomando Lo de pintura Que vayas A ocupar Ok Bueno Vamos a hacer la pintura café Como no tengo pintura café Ahora Voy a mezclar Naranja Con un negro Y entonces Así Voy a Sacar Mi color Ok Acuérdense El pincel Se limpia Con pequeños golpecitos De un lado y del otro No tallando Mi pincel Ok Y con mi telita Ya lo limpio Ustedes si quieren ocupar Papel higiénico O servito hallas Obviamente Pues Con lo que ustedes Se acomoden mejor No Nada más que pues digo Tanto que nos quejamos De la ecología Y ahora Y ahora También Sobre texto De una manualidad Vamos a estar Desperdiciando Tanto papel Que al final Son Chorrocientos árboles Los que se pasan A A fastidiar Nada más por no lavar ¿No? Bueno Dispensen Esa es mi opinión Estoy removiendo Mi pintura Ok Porque Para poder proceder Pues primero La tengo que Mover Ok Espérenme Ahorita Volteo la cámara Para que Me puedan ver Ok Y si me ven Si Perfecto Ok Entonces Ya limpio Mi pincel Les dije Que no encontré Mi 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 El que Con el que siempre Le remuevo Ya coloque aquí Un poco de negro Como vemos Y ahora Le voy a poner Un poco de naranja De igual manera La voy a integrar Porque eso es básico 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 Porque se asiente El color Ok Y a ustedes Que figuras Les gustaría Pintar Ya tenemos Vamos a pintar Unos duendes Vamos a pintar Unas cocinas No 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 De verdad Que hay un montón De trabajos Que les van A fascinar Que vamos a pintar Ok Ahorita nada más Hacemos este café Porque quiero que vean Pues yo se los dije Que a lo mejor De entrada Pues no inviertas tanto Y que mezcles tú Y quiero que Mezclemos esto juntos Ok Y ya ahorita Yo termino de pintarla Y nos volvemos a ver Para los Ahora sí Ahora sí que para los Ultimar los detalles ¿No? Ok Como vemos Siempre Pintura que ocupo Pintura que tapo Por favor Y no hago Ni las mezclas Ni las disoluciones En caso de que Necesitara agua Estas pinturas No necesitan agua No lo hago Directo en el bote Eso es algo básico Que yo ya les había dicho Ok Ahí ya me está quedando Un café bastante oscuro En la cámara Se ve como negro Aquí ahora sí que En el mundo real Se ve un café Muy muy intenso Así tú puedes Ir jugando con los colores Sin tener que gastar Tantísisísimo En pinturas Ok Tú puedes jugar De igual manera Por ejemplo Si yo ahorita quisiera Un morado O si quisiera Un verde más claro Y así Ok No te Ahora sí que no te limites Y si no tienes el dinero Para comprar todas las pinturas Como yo en este momento Que no compré Todos los colores De pinturas No Pero teniendo La gama básica De ahí yo puedo Jugar Precisamente Con las tonalidades Mezclándolas Ok Entonces Miren Ok Ya le pusimos Un poquito más de naranja Para aclararlo Y Bueno Creo que ante la cámara Se ve exactamente igual Pero ya agarró Un tono Un café Un café Un café bastante agradable Precisamente Para el cabellito De mi virgen Ok Entonces Con el mismo pincel Que es bastante Delicado Esto me queda muy Muy cómodo Ok Vamos a Pintar El cabellito De la virgencita Ok Como les dije Es despacio Es De manera delicada Si Para no Pasarme Precisamente Por hacer movimientos Bruscos Y violentos Ok Finalmente No hay prisa Digo Tu trabajo No quede bonito Entonces Aunque te los hubieran Encargado Pues sabes Que tienes que Entregar calidad Ok Entonces Así vamos Despacito Pintando También La parte Como es Obviamente En 3D Pues no nada Haces por arriba También la parte De abajo Para que no quede Ahí Como hueco Ok Entonces Ahí ya quedó Lo que me pase Tan titidito De arriba Ahorita Con un papelito Se lo limpio Y ya quedó Ok Miren Ahí ya quedó Mi carita Mi cabellito De mi virgen Ok Ya les enseñé Cómo vamos a pintar Cómo iniciamos Entonces Voy a proceder Ya a pintar Todos los colores Que restan Y ahorita Los veo Para que veamos Cómo resaltar La carita Del angelito Y de la virgen Y todo lo demás Ok Bueno Ahorita los veo Bye Ok Amigas Y amigos Miren Así es Como ya quedó Nuestra virgencita Ok Como les dije El vestido Es rosa El manto Verde El angelito La túnica Es naranja Obviamente Obviamente La nube azul Ok Los rayos De la virgen Son amarillos Ya le pinté También la parte De atrás Ok Hay pinturas Que no son 100% Cubrientes Y hay que darle Varias manos En ese caso También a mi me pasó Con la carita Ya le di Tres manos Y aún así No No se ve 100% Parejita Como por ejemplo En la nube Que si se ve Muy parejita Igual en lo naranja Y en lo rosa Ok Entonces tengan paciencia Cuando les pase así Bueno Lo único que hay que hacer Es darle más manos Para que Nos quede bien Y checar Si el problema Es la marca En este caso La marca es esta Voy a ver Como me funcionan Las otras pinturas Que compre De esa marca Si no Es que el problema Es La pintura Porque he hecho El rosa El naranja Y el azul Ah pues miren Si es de la misma marca Es de Dali Bueno No Entonces si sale buena Esa fue la única Que no Como que no No es suficientemente Cubriente Bueno Ahora que vamos a hacer Les quería dar Dos tips Ok Bueno Como hacer los detalles Y también Que pasa Cuando de pronto Nos pasamos Un pelín En el trabajo Que estamos haciendo Ok Mira Es bien fácil Si te pasaste Con algo Oscuro Por ejemplo Bueno Es que aquí No tengo ya Nada oscuro Que me haya pasado Pero si me hubiera pasado Por ejemplo Del verde Por ejemplo Aquí en el naranja Yo me había pasado Dispensenme Yo me había pasado Un pelín En la manga Que fue lo que hice Le puse una gotita De blanco encima Y ya después Le pasé con el naranja Ok Digo Hay que tratar De que al dar El pincelazo A la primera Quede Pero si te llegas A pasar Como por ejemplo Aquí Que me pase tantito Del amarillo Pues no pasa nada Con tu pincel Delgadito Ok Con este Que es el delgadito Le ponemos Una gotita De verde Espérame Estoy destapando El verde Y ya No pasa nada Ahora si que No pasa a mayores No Miren Le doy una retocadita Ahí a esos Pequeños detalles Como ahí Que me pase ahorita Con el amarillo Con mi pincel Súper delgadito Y ya Está bien Y así Haces que tu trabajo Quede 100% Prolijo Que no le quede Ningún Pues si Ninguna fallita Ninguna cosita Ahí fea Ok Entonces así Le vas Retocando En todas las Orillitas Que tu veas Por ejemplo Aquí también Me pase Un mini pelín Entonces Y les pido Que sea Precisamente Con el pincel Super ultra mega Delgadito Para que No al Corregir el error Hagas el error Más grande Ok Entonces miren Ahí Ya va quedando Aquí como vemos Ya lo estoy haciendo A mano alzada No me estoy recargando No estoy sujetándome Con el dedo meñique Porque aquí La pieza Está pintada Ya Entonces Lo menos Que la pueda manipular Pues está fantástico Ok Bueno entonces Ahí ya tuvieron El otro tip Miren Aquí me Me falta Un par de gotitas De verde Porque ahorita Al ponerle el amarillo Como que medio Me pase Ok Entonces Con mucho 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 Cuidado Despacito Pequeños Pequeños Toquecitos Ok Y miren Ya quedó Aquí Me falta Una gotita Ahí está Ok Ya quedó perfectamente Bien mi pieza Ok Totalmente Pintadita Ya Tal y como yo la quiero Y ahora Ya lo único Que sigue Es Hacerle Yo ahorita Le vamos A hacer En todas Estas partes De los rayos Tengo esta pintura Metálica Dorada Ok Igual es de la marca Dalí Y con mi pincel Super delgadito Vamos A pintarle Precisamente En todos Esos rayos Siempre cuando Estés pintando Procura que Ya se haya Secado En la medida De No en la medida De lo posible Que ya se haya Secado bien La base Lo primero Que pintaste Porque si no Se hace Puro embarradero Ok Entonces Bueno Volteo la pieza Y entonces Que vamos a hacer Aquí Aquí está Ok Entonces aquí Con la pintura Dorada Le doy A todos Estos rayitos Que emanan Ok Pero con Mi pintura Metálica Ok Y así Le vamos a ir Haciendo Por todo Todo El Contorno Ajá Por el frente Y por detrás Aunque Mi figura No me No me Requiere Pues Que por detrás Se lo haga Yo igual Se lo voy a hacer Por detrás Porque es bonito Tener una figura Que finalmente La puedes poner En medio De tu mesa O algo así Y que no importa Desde que ángulo La vean Tiene calidad Ok Entonces De igual manera Por acá atrás Ajá Yo le voy a hacer Igual los Los rayitos Ok El chiste Es siempre Tratar de darle La mayor calidad A mi trabajo Ok Y recuerden Repartir bien La pintura Para que no En ciertos lugares Quede así como Muy apelmazada La pintura Y en otros lugares Así como Que casi ni se vea Ok Entonces Por eso En el video De introducción A la pintura Les pedí Que primero Se familiarizaran Con el El pincel Con la pintura Que tanto Uno puede Descargar Y todo esto Precisamente Para Ya cuando Llegas A tu pieza Pues Tratar de no Equivocarnos Digo Y ya les acabo De enseñar Que inclusive Si te equivocas Pues bueno Vaya Nadie se muere ¿No? Hay formas De corregir el error Pero Mientras menos Errores tengas Pues está Está mejor ¿No? Bueno Entonces Déjenme Termino de pintar Todo el Todas estas Los rayitos Y ahorita Las veo Ya para hacer La carita Y las chapas Ok Ahorita las veo Ok amigos Ya terminé De pintarle Toda la partecita Doradita Ok De ambos lados Por delante Y Por detrás Ok Bueno Ahora Ya preparé Un poco de pintura Color rosa Un poquito más Intenso Para hacerle Las chapas Ok Entonces Que es lo que voy a hacer Con un pincel De cerdas Así Rojitas Ajá Le voy a poner Una gotita De nada De pintura Eh Aquí En las Dispense No se ve Aquí en las En lo que van a ser Las chapas Precisamente Recuerden poner Muy poquitita Pintura Y aquí si es En pincel seco Ok Para poder Arrastrar Por favor Eso que oyeron Es mis gatos Haciendo su despapaya Ok Miren Que bonita Que da esa chapita Ok Recuerden Es pincel seco Ok Y ahora Del otro lado Igual manera Hacemos Hacemos Descargo Tantito Mi pincel Y Hago Mi chapa Ok Recuerden Descargar El pincel Después de que toman Tantita pintura Descargan Tantito Si les parece Que se mancharon Con las chapas Que quedaron Muy chapeada Para su gusto Pues no pasa nada Le pasan encima Un poquito más Del color carne Y listo Ok Bueno Les iba a comentar Aquí las letras Me quedaron muy bonitas De Guadalupana Cuidame Porfis Ok Y atrás le puse Mi nombre Ok Con estas Plumas Que te venden También para cerámica Salen muy buenas Se las recomiendo Mucho 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 Porque la verdad Me acabo de enamorar De ella Ok Entonces Miren Por ejemplo Aquí Le vamos a poner Estrellitas A mi A mi manto Ok Y miren Que fácil Se trabaja Y aparte Que bonito Ok La verdad Queda Hermoso Me encantó Miren Que bonito Va quedando Mi trabajo O sea Que Si Estas Plumas Si salen Un poquitín Caras Se los admito Pero Yo creo Que si valen Mucho Mucho La pena Ok Salen Como A mi Me salió Como En 40 50 Pesos En cuanto Salió 40 Pesos Si 40 Pesos Pero Miren Que bonito Trabajo Para Realzar Todavía Más Mi manto De la Virgen Miren Ya va Dando Otro Toque Están De acuerdo Acuérdense Que no Importa Cuán Sencilla Sea La Figurita Que Tú Compres Si Tú Le das Tu Toque Y Tú Le das Tu Sello Te Puede Quedar Hermosa Ok Bueno Miren Que bonito Queda Le voy A hacer Exactamente Lo Mismo En La Parte De Atrás En Todo Lo Que Es El Manto En La Parte De Atrás Ok Al Angelito Le Hice Estos Coraz Citos Bien Fácil Con El Pincel Súper Delgado Nada Más Hice Un Toque De Un Lado Y Un Toque Del Otro Un Toque Del Y Un Toque Del Otro Ok Y De De Esa Manera Se Van Formando Los Corazoncitos Bueno Ahora Vamos A Ponerle Sus Ojitos Por Favor Ya Sabemos Con Pintura Negra Igual Con El Pincel Súper Súper Del Les Les Digo Que Este Es Sumamente Útil Ok Vamos A Hacerle Sus Ojitos Ok Ahí Están Sus Dos Ojitos Ok Igual Al Angelito Por Favor Sus Ojitos El Angelito Tiene Los Ojitos Más A Un Lado Pero Parece Que Está Disco Entonces Se los Voy a Poner Más Para Acá Ok Y La Sonrisa La Vamos A Hacer Con 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 Tinta Bueno Pinturita Rojita Ok Entonces Aquí tengo Pintura Acrílica Roja Tapa no me aguita Porque obviamente lave mi pincel Para no hacer un desastre Y ahora le hacemos la sonrisa Ok Y seguimos el contorno de los labios que de por si ya viene marcado en mi En mi Figurita Ok Tengan cuidado Despacito Ya les dije Más vale que hagas pequeños toques A que Este De pronto por hacerle muy rápido Vaya a quedar ahí una cosa fea Ok Bueno Si tu quieres Esta figura Ya la podrías dejar así O Colocarle Patina Ya les he platicado que con la patina Se le hacen las Sombras Esta es la patina Ok Como les platicaba también en introducción a la pintura Hay de diversos colores Yo esta que tengo aquí es dorado Ok Igual al angelito La sonrisa se la voy a hacer con Rojito Ok Si acaso no te gustara Como queda en rojo Pues igual le puedes encima ya poner el café O ponerle negro Como tu gustes Ok Bueno Espero que les haya gustado Este es nuestro primer trabajo que hacemos De pintura acrílica Espero que les haya gustado Yo ahorita todavía le voy a poner algunos detallitos aquí en el manto Pero Es nuestro primer trabajo Espero que les haya gustado Y espero que Juntos Sigamos haciendo Mucho más Trabajos Ok Un beso Bonita tarde Bye Ah Y no olviden suscribirse Y si les gustó este video No olviden darle like Aquí a su canal de Cabaguna Manualidades Bye